bienvenidos a paseño infinito en este episodio te presentamos aterradoras exploraciones urbanas captadas en vídeo lo que vas a ver te va simplemente a aterrar, comenzamos empleados de un hospital realizan una exploración dentro de éste al llegar a una de las salas se encuentran con algo simplemente impactante vamos a verlo aquí está ahí donde le hago aquí aquí que es aquí donde está la mujer, donde pare la mujer sale el parto ya entonces vamos directo para allá a sala de operaciones ese sale el parto tenemos aquí por el recorrido la mía estar aquí aquí parían oiga localero parían oiga localero un joven de colombia decide explorar un lugar abandonado lo que se encuentra adentro lo deja aterrado este es el documento lo Road ... el ... el ... el Un joven empezó a escuchar videos en su casa en la madrugada, así que decidió sacar su cámara y comenzó a documentar lo que sucedía, lo que registra es simplemente impactante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tengo una cámara con el chile. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un joven al realizar una exploración urbana en un cementerio se popa con algo simplemente impresionante. Esto fue lo que registró. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias. Un joven mientras realiza una exploración urbana decide encontrar tres leyendas impactantes del lugar. Vamos a verlo. Puestamente en estas escaleras pasa una señora corriendo y llorando. Están altas. La neta nunca había hecho esto. Y tengo de madre miedo. Si pensé que esta lámpara iba a usar más. Pero no, más bien la cámara no tiene tanto alcance. Allá abajo está algo conocido como el caracol. Es una... Son escaleras para bajar hasta abajo de la presa. Son escaleras en forma de caracol. Estas están cortitas. Son escaleras. Son escaleras. Son escaleras. Son escaleras. Son escaleras. Hay estatuillas. Más que de aquí no se alcanza a ver. Mucha gente de aquí dice que... Que cuando la presa se va a reventar... El llanto de niños se escucha. Hasta donde va a llegar el agua de esta presa. Muchas personas conocen la puerta. No. La puerta. Pero muy pocas personas conocen. No. Lo grande que está esta compuerta. Ese es el caracol grande La historia cuenta Que cuando estaban construyendo esta empresa Atraparon a cuatro niños Más bien los compraron El papá los vendió por oro Y con dulces y juguetes Los engañaron Y Los metieron a A cuatro cuevas distribuidas Aquí se alcanza a ver una Y como les digo Parece ser que nada más Van a llorar Cuando está presa Ahí se escuchan como Como gritos Dejen en los comentarios Si los logran escuchar La leyenda cuenta que Cuando la presa se vaya a reventar Los niños van a llorar Y se va a escuchar Hasta donde llegue El agua Por la compuerta que pasamos hace rato Ahorita las voy a atlalar Por la compuerta que pasamos hace rato Ahorita las voy a atlalar Si lograron escuchar Se escuchan No dejes de apoyar Nuestro proyecto Adquiriendo nuestro primer libro De mis demonios A tus sueños Te dejamos el link En la descripción Donde lo puedes encontrar Así como Contenido de libro Que hemos publicado En video No dejes de tenerlo Sin más que agregar Bienvenidos A pasillo infinito Gracias por acompañarnos En este viaje sobrenatural No se olviden De compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes Su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima